Ay, Diosito lindo, es que Paula se gane ese concurso de inspectora, mire que ella es bien pila. Pero, 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 doctora, guarde tantico, no ve que eso no es así nomás. Eso hay que coger las monedas y rezarlas y tirarlas al mismo tiempo. Miren esa cantidad de monedas y nosotros sufriendo y que por plata. Oigan, ¿usted se imagina uno hacer aquí school diving o bucear? Con esta seba de charco, tío, se le prende a uno algún hongo y uno ahí con el champiñón en el ojo. Ah, no, no, así sí no, si se van a poner a sacar las monedas, pues mejor no hagamos nada, ¿no ve que así no se cumplen las vainas? Bueno, Marito, pero hagámosle, que ya Paula tiene que estar presentando ese examen y siempre es bueno que la ayudemos con buena energía. Sí, sí, entonces miren, todos cojan las monedas y por la señal de Antacruz de nuestro amigo Liana, señor, amén. De one, de one, sale, va pa' esa. Bueno, sí, entonces vamos todos a la una, a la una, a las dos y a las tres. No, el inspector de policía no conoce las contravenciones especiales de policía porque esta competencia fue trasladada a los jueces penales municipales. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la ley que reglamentó las inspecciones de policía? Doctora. ¿La que está vigente o la que fue derogada por el...? Eh, doctor Céspedes. Se trata de la ley 229 de 1995, que por supuesto está vigente, ya que las leyes que reglamentan generalmente son posteriores a la ley Marcos. ¿Qué pasó, Paula? ¿Se fue a chantar por Céspedes? Bueno, ¿es que se va a dejar ganar o qué? Ah, yo creo que va a perder el concurso. No sé qué me pasó, yo he tenido los exámenes más terribles, con los profesores más cuchillas y... No sé, es el jurado. Ay, Paula, casi me mata de susto. Estaba nerviosa, insegura. Así no va a convencer al jurado. Es que parece que no estuviera preparada para estos exámenes. Mariela, ¿cómo no va a estar preparada si llevo mucho tiempo manejando la inspección? Y creo que lo he hecho muy bien. Entonces demuéstrenlo. Es que con esas respuestas, lo único que va a pensar el jurado es que usted ha manejado la inspección ahí, a la topatolondra. Son las preguntas, Mariela. Me están haciendo las preguntas más estúpidas y más escueleras del mundo. Yo no estudié para que me estuvieran midiendo la memoria, yo estudié para que me evaluaran el criterio jurídico. Pero es que estas pruebas son así, hay que contestarlas. Mire, Paula, con este concurso no solo está ahí entredicho usted, sino la posibilidad de traer a otros estudiantes para un cargo como el suyo. Por favor, tiene que ganar este concurso. No me va a quedar mal. Paula, si quieres yo te puedo llevar a estudiar. Tú me dices qué tengo que hacer y ya. Doctora, fue todo un placer. Pero no se preocupe que usted es una persona muy joven y se ve que está bien preparada. Pero es lógico que hay cosas que uno solamente aprende con la experiencia. Y si lo que usted quiere es quedarse por aquí, uno siempre necesita a una secretaria que entienda mucho el asunto jurídico. ¿Sabe qué, señor? Césped. Césped, nos vemos mañana en el concurso. Como usted quiera. Con su permiso, señoritas. Carmenza, venga. ¿Qué digo el jurado? No, pues ahí están taburando las respuestas y claro que es por ahora, pero pues es, pues tiene todas las de ganar. Yo no sé qué le pasó. Paula, se estaba facilísimo. Usted sabe más que él. Ay, no se vaya a dejar. Le quiero que otra ha conmigo como dice. Don Evaristo, ¿qué le debo? No, don Vicente. Ese amigo suyo le salió como ventajoso, ¿no? Tanta abrazadera ahí con la señorita Paula. Uy, y yo que tenía tanta urgencia de hablar con ella. Y tan ocupada que está. Es que Césped es con respecto a la policía hace seis años. Es leguleño, pero al jurado le gusta eso. Bueno, ya. Ya. No te latigues. Además, escúchame. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, hombre? Que te durmán a Bogotá con este hombre. Y si tú te vas para la Conchichina, allá te llego. ¿Qué tal? ¿Qué más? Ayúdame. ¿Y qué, Paula? ¿Cómo te fue la prueba? Pues ahí como regular, ¿no? Bueno, Orlando, gracias por todo. Ok. Paula, espera. Paula, ¿qué pasa contigo? Ni siquiera puedo preguntarte cómo estás. Muchas gracias por preocuparse, Orlando. Pero sabe que está tranquilo porque de ahora en adelante no me voy a meter ni en su vida ni en sus cosas. ¿Por qué me va a ir del difícil? Por Dios, Paula, no seas infantil. Doctorcita, usted no se puede ir. Usted no nos puede dejar otra vez con el desgraciado ese del Césped es en la inspección. Es que, mejor dicho, si él se queda, esta vez yo sí lo mato. ¿Cómo hacía, Barista? ¿De qué me está hablando? Es que es un desgraciado, doctora. Deberían quitarle ese título que tiene de otorcitos. Doctora, yo le estaba buscando a usted. ¿Qué le hizo, Barista? ¿Qué le hizo? ¿Hable? No, Vicente, no. Doctora, es que esto es muy delicado. Bueno, Barista, venga y hablamos los dos acá. Cuando fui a lo del denuncio, con Céspedes, que era el inspector, él me dijo que él no podía hacer nada. Que porque, que eso a mi hija no la habían abusado y que había sido... Doctora, pero a mi muchacha me la abusaron. Y esa espedes, entonces dijo que, que él no podía meter al tipo ese a la cárcel, porque eso no había sido una violación, sino que había sido... ¿Cómo fue que me dijo? Daño en cosa ajena. ¿Cómo así? ¿Daño en cosa ajena? Sí, doctora. Es que una violación es una violación y punto. Dona, Barista, ¿no será que usted se equivocó más bien? No, no. Porque es que daño en cosa o en bien ajena es cuando usted le daña en la finca, en la cerca, no sé, pero... Por eso, doctora, por eso. No, es que a mi muchacha le dañaron la... la cosa. Y eso, eso dijo Céspedes, que por eso no podía hacer nada. Doctora, si usted quiere, camina y conoce a mi hija para que vea que no es mentira. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y... Lejos de aquí... Grutaré llorando al jardín y con tus recuerdos partiré... Lejos de aquí... De ti la viviré... Pensando en tus sonrisas... De noche las estrellas me acompañan... Te verás como una luz que alumbre mi camino... Me voy, pero te juro que mañana volveré... Ya sí, doctora, así mi tico fue. No, esto no puede ser. Donal, ¿usted cuántos años tenía? ¿Quién fue el tipo que abusó de usted, por Dios? Pues yo estaba pollita. Como 16 años tenía. Y como yo siempre soy la que tengo que ver por la cocina, pues... Me fui como siempre palichigo de don Víctor. Agarré bastante cebolla. Le pedí sal, panela y arroz. Y entonces él me dijo que el arroz lo tenía atrás. Que lo tenía ya metido entre las cajas. Que entrara y lo sacara. Y yo no me malicí nada. Y entré. Bueno, la que pena sería recordar todo esto... Pero yo necesito saber cómo manejó el caso Céspedes. ¿El juez qué dijo? ¿Cómo ha sido todo aquel juez? ¿No le digo que el que arregló todo fue Céspedes? Y no se deje el prensa por ahí desgambiado porque yo me lo llevo. No, Alevarito, cálmese, por favor. No, señor. Es que usted lo guarda aquí hasta que se pudra... ...o yo me cargo a este muerto. Véanlo, señor inspector. Véanlo cómo me está amenazando. Si yo no me estoy escondiendo, señor inspector. Yo estoy aquí poniendo la cara. A ver, calmaditos, porque así no se puede. Y usted, contrólese, don Ivaristo. Hay que verificar a ver cómo fueron los hechos. Señorita Manuela, párese. Párese, fue que no me oyó. Usted iba así, con un vestidito como ese que tiene puestos. Siempre va así a la tienda de don Víctor, a medio vestido. Ahora camine de allá para allá. Camine, fue que no me oyó. Muéstrele a su papá... ...cómo es que usted se exhibe frente a los hombres. Y entonces Céspedes terminó diciendo que fue mi muchacha la que provocó a don Víctor. ¿Cierto, mija? Y que ella tenía la culpa. Mejor dicho, como quien dice, tras de cotudos con paperas. No, este tipo lo que dice es un atrevido. Yo le alegué, pero él dijo que eso no había sido violación. Que violación era si fuéramos novios o esposos. Que es que debía haber un vínculo como que fue que dijo. Pero qué vínculo, ni que nada con el Víctor ese. Yo me puse más iracunda y el despezo amenazó con que si queríamos seguir adelante, teníamos que llamar testigos y que todo el tico mundo se iba a enterar. Al final solo le cobraron dos salarios mínimos como multa a don Víctor. Las cosas se quedaron así. No, señora, esto no se va a quedar así, ni crea. Esto lo vamos a contar para que Céspedes jamás en su vida vuelva a ser como ahogado. ¿Para qué, doctora? ¿Para qué me voy a poner al borotar el avispero? Ya bastante humillación fue en esa época. Pues sí, Manuela, yo sé que para usted ha sido difícil hablar de esto, pero es que tenemos que reabrir el caso porque si no se vuelve a repetir. ¿Para qué? Nada. Me tocó irme al pueblo unos años que dice que para que la gente se olvidara, otros se fueran. Yo me casé, doctora, ¿me entiende? No, no lo entiendo. Pues que si usted se pone por ahí a contar lo que pasó, pues... Mi esposo se va a enterar que yo no era virgen cuando me casé. Ay, ahí sí el Juancho me deja y hasta me quita de las niñas. Pero por Dios, Manuela, si eso no fue culpa suya. Además, él tiene que entender que usted lo va a hacer, no sé, por sus hijas. Es que, Manuela, si usted no lo hace, usted después vuelve y queda de inspector. Manuela, por favor. Para eso me trajo la doctora, papá. Para eso me la trajo. Mire, papá, donde el Juancho me dejó va a ser por culpa suya, ¿oyó? Pero, mija. ¡Mija! Ay, doctora, por favor, no me perjudique más la muchacha, que es mucho lo que ha sufrido la pobre. Mire, usted no diga nada, pero gánele a Céspedes, gánele. Y no vaya a dejar que se quede con la inspección, ¿sí? ¿Cómo le parece, patrón? Sí, no, claro, aquí el doctor Céspedes les dio una lección, ¿sí? Dejo de que estaba el jurado, ¿oyó? No se preocupe que ese puesto ya es nuestro. Sí, patrón, ¿es suyo? No, no se preocupe que hoy ya está un cacho, ¿yo? Sí. No, yo lo mantengo informado. Bueno, patrón. Hasta luego, patrón. Bueno, muchachos, esto hay que celebrarlo, ¿yo? No hubiera visto usted a la inspectorcita esa, don Aníbal. Ja, ja, no dio pie con bola. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Para que la gente entienda, ¿no es cierto? Que los párvulos esos que contrató doña Moreno no se ven es para nada. Aquí lo que necesita es gente con experiencia y con cancha como usted. Gente que vaya por la raya, por la línea. Bueno, brindemos por eso, doctor. Estaré en mi tierra por ti. ¡Bien! Sí, 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 sí. Uy, miren, el profe Julián nos va a traer un VHS para que miremos películas de las buenas. Qué chévere, pero ojalá sí sean de las buenas. Y no de las mexicanas esas que siempre nos traía el padre Beto. ¿Qué? El profe tiene buen gusto. Es la que nos traes a donde salen esos papitos así todos musculiosos. No, las mejores son las de muñequitos. No. Esas sí que son buenos. Qué muñequitos ni que nada, las de Rambo, con su tremenda metralla. Esas sí son bacanas. No, pero esas metrallas son de mentiras. Ay, sí. Es que metrallas y bombas poderosas las que tienen esos guerrillos. Esas sí que dan miedo, ¿se acuerdan? Claro, no hay que hacerlas. La balacera las cogió en plena carretera. Esos dos ya más buenos, así como en las películas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo mejor me voy. Seguro que no ha querido hablar porque yo estoy aquí. Ojalá usted sí le cuente qué fue lo que pasó. Porque a mí no me quiso decir nada. Sí. Julián, ven acá. Vamos. Julián. ¿Cómo va Giovanni en el colegio? Que le, digo, mejor dicho, le va bien. Tiene amigos. Bueno, Giovanni es muy distraído. Se raja por andar echando globos por ahí. Y en cuanto a los amigos, pues, los compañeros sí lo quieren mucho. Pero él a ratas como que se encierra en él mismo y... ¿Ve? Tiene reacciones violentas y uno no sabe por qué. Bueno, pero muchas gracias. Tranquilo, yo voy a estar pendiente, ¿no? ¿Bien? Después de lo que vivimos el día de la toma guerrillera, los niños deberían estar traumatizados. A mí todavía me cierran una puerta duro y quedo paralizado. Ellos, en cambio, se deleitan peleando y disparándose como si les gustara. No, Julián, no es que les guste, sino que les tiene que gustar. Mira, cuando tú te acostumbras a la violencia, te queda mucho más fácil poder convivir con ella. Además, es la forma como se relacionan con los demás. ¿No han visto cómo se tratan en la casa? Dígame, ¿cuándo han visto que el papá o la mamá vaya a recorrer el niño al colegio y lo abrace o lo acaricie? Casi nunca, ¿cierto? Sí, casi nunca. Esto se está poniendo como a flor de piel. Bueno, que pasen buenas noches, o si no, que descanse. ¿Se fija, Pacho? Usted está confirmando lo que estoy diciendo. ¿A qué lo trata bien a alguien y es que ella tiene intenciones amorosas? No, no malinterprete. Yo simplemente estaba siendo querida con Junín. Sí, Pacho, no malinterprete. Esa ya solo me estaba explicando lo de los pelados. Está bien. Entonces me voy para ver a quién malinterpreto allá adentro. Ahí los dejo para que se pechichen. A ver, mostrame otra vez cómo es que las mamás tienen que tratar a los niños, pues, para hablarles, a ver qué se puede hacer con ellos. ¿De verdad quiero hacer una edición con los niños? Mire, hay una cantidad de gente que sabe mucho sobre el tema. Hace unos tareas de sensibilización fáciles. Son para que la gente, pues, pierda el miedo al contacto físico y a expresar la ternura. ¿Usted de verdad me ayudarías a organizar un taller de eso en el colegio con los niños? Ay, claro, y no solo con los niños. Mire, también con los papás, con toda la gente, el pueblo que quiera ir. Eso les serviría mucho a todos, de verdad. Daño en cosas ajenas. Eso suena feísimo. No, no, pero perdóname, pero este tipo o es muy bruto o definitivamente es un descarado. O sea, no hay nada que hacer. No, pero hasta céspedes tienen razón, vean. Porque es que en esos ajetreos y en esas cosas siempre es que se le hace como daño a la niña, ¿no? Oiga, mafe. Usted sí no tiene ninguna cosa dañada todavía, ¿no? Ay, ay, tan chistoso se cerebró. Pues no. ¿Y sabe qué? Mire a ver más bien si de pronto voy y le pego un patadón, le daño a esa cosa y va a ver qué queda de tío, ¿yo? Tóquelo. Bueno, pero yo la verdad no entiendo cómo se usted se pudo equivocar en un caso como el de Manuela. A lo mejor no sería que quería como ayudar al violador de pronto. Ay, no, Paula, mire. Vaya, llévele este caso al jurado, cuéntale cómo es la cosa y va a ver que ese tipo lo sacan. Es de una del concurso. No, no. Si yo me daba el concurso es porque tengo méritos y soy capaz. Eso sí, nunca va a ser por desprestigiar a mi competidor, jamás. Lo que me preocupa de verdad es que él llegue a quedar. O sea, sería totalmente arbitrario. Arbitrario. Ay, no, mi hijita, entonces más le vale que se vaya poniendo a estudiar. Buenas. Buenas. Hola. Mamita, es que ya me voy a acostar, entonces camine y nos metemos juntitos a la cama. Bueno. Eh, niños, que pasen buena noche. Los vemos, muchachos. Chao. Chao. Oiga, compadre, ¿le luce el colgandijo ese? Ay. Que duerman si pueden, vieja. Oiga, ¿qué tal? Tanto estudiar uno en la vida para terminar como Sandra, vieja. No, no, no. Haciéndole la sopita al mohane ese, olvídate. Uy, qué celos. ¿Qué? ¿Cómo? Celos. ¿Celos? Es ridícula, vieja. Lo que pasa es que me parece injusto uno estudiar toda la vida. Mire, por ejemplo, a Paula, una vieja estudiada, dedicada, que hoy en día está luchando por un puesto con un loco que nada que ver, pero lo está haciendo, vieja. Y yo, ¿qué tal yo? Todo un administrador de empresas aquí pelando ollas. Oiga, Pacho, deje de estar ventaneando ahí, venga y ayude, viejo. Es que me toca hacer a mí todo aquí. Pero si es tu turno, no te quedes tanto. Si lo que quieres es que converse contigo, está bien, ya te atiendo. Pero lo que pasa es que la cosa acá se está poniendo buenísima. Pacho, ¿y a quién es que se está viendo por allá? Venga, venga. Y, y, es que, ¿ya están cuadrados? Ya casi, ya casi. Es que, Carmenza le está explicando la vaina de unos talleres de sensibilización. Ay, y se están pegando una sensibilizada. ¿Saben qué? Entre esos dos lo que hay es química pura. ¡Pacho, viejo! Ay, ya voy. Májelo, camine, pues. Yo no siento nada. Yo soy de caucho y no siento nada. Listo, entonces camine para esto, vamos. No, 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 espera, espera, ahí. Yo voy a entrar acá, vamos a comer. Ay, no, pero ¿para qué? ¿Qué quiere hacer? No, pues es que, ¿no los ve? Se ven muy bien. Es una bonita pareja. Y pues hasta chévere pegarles una en cuboncita, ¿no? ¿A quién quiere engañar, Máfi? Entonces, usted ni siquiera quiere que se cuadren, no quiere ni que estén juntos ni nada. Eso está que llora. Ay, que no. No, que yo les voy a llorar. ¿Seguro? Pues, en vista de que no puede ser la señora de Vega, voy a ser la madrina de la señora de Vega. Ay, ya nomás. Ya nomás, hombre, de jugar a la Celestina, que la única que va a terminar aquí herida es usted. Bueno, ya. Usted me mete al rancho. Yo sé cómo manejo mis cosas, es que me cree bruta, mamá. ¿Qué está o qué? No, no, solamente quiero que usted reaccione. Mire, nada. Ni reacción, ni nada. Yo, yo sé cómo manejo mis cosas. Ya está igualítica mi papá, que me vive criticando todo el tiempo, haciéndome sentir la más bruta del paseo. ¿No? Yo lo sé. ¿Cómo? Ay, qué bonita. No más, ¿no? No, 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 hombre, es para allá, allá. No sé, es, perdóneme, ¿no? No. Bueno, mamá, ya. ¿Habló con su papá? No. Ya está mejor. ¿No es que él siempre habla con un listo vacío, no te resulta? ¿Usted cree que si yo hubiera hablado con él, él me hubiera dicho, oiga, ay, cómo está, qué me le pasó, hizo falta. No. Si acaso me hubiera dicho, eso sí, yo le dije que no se fuera para allá. No, no, hasta mejor que no se enteró en la toma de Ruggiero. Si cuando yo estaba en Bogotá nunca me visitó, nunca me llamó, ni siquiera se preocupó si tenía clases de noche o me perdía o si era peligroso. Solo le importaba que yo viera donde las mojas. Él sabe tratar a sus trabajadores, dar órdenes y tratar hombres. ¿Sabe qué, Pablo? Yo creo que él hubiera preferido que yo hubiera sido un hombre. Ah, que no exagere más. No piensen más en eso y vamos, venga ya. Ya. Ay, santo Dios bendito, yo sí le dije a la mafe que no se viniera para acá, carajo, pero Dios me la mandó más cerca aquí una mula. No, si mafecita es linda. ¿Pues será que ya vamos a llegar? Sí, los muchachos viven poquito más, ojalá que la mafecita esté. Pues claro que tiene que estar donde más viene que estar, carajo, pues en la casa a esta hora. ¿No es que a veces ella no se queda en la casa? ¿Cómo que no se queda en la casa? ¿Qué es lo que dijo usted? Mira, 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 allá viene Sandrita. Ella es amiga de mafe. Pero usted es mi mujer y me tiene que respetar. Me tiene harta, yo harta. Bueno, pues entonces vaya, revuélquese con sus amigos. Vaya, revuélquese con el Juan Diego ese que bastante ganas le tiene, carajo. No, francamente, doña Sandra sí se portó muy mal. ¿Y se supone que esa es la compañera de mafec? ¿No dijo que por aquí ha quedado en la casa de los estudiantes? Sí, pero como ya a Wilmer le sacó casa, eso la tiene lo más bien. Como es el lanchero, pues siempre gana buena plata. Doña Paula y don Vicente viven también a veces a ratos. Ah, don Vicente, ¿qué va a pensar también allí en la tienda? Sí, yo también tenía mis marranos. Yo aquí, mire, tenía mi puesto de pinchos. Y con esa platica, pues me iba a sacar a vivir a la mafecita. ¿Qué? ¿A mi hija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buena que diga usted, carajo? No se urgenda, señor, y luego para qué se urgente. Si yo quería la mafecita, las buenas. ¿No es que se puso de novia con el Julián y no se pudo? ¡Cuál Julián, no hagan el favor, tal Julián! ¡Mire, señor, mire! ¡En ningún momento! ¡Ya la dejé venir de la duitama, carajo, en la finca! ¡En ningún momento, carajo! No, señor, ahí está, ahí, ahí, ahí está su maleta. Ahora dígame dónde es que es la casa de los estudiantes, dígame ya. Usted siga por aquí derecho, allá donde está el arbolito. Ahí está la casa y con su permiso yo me voy a tomar mi colita. ¡Ay, mi hija! ¡Gracias por la información! ¡Yo no puedo desajar, diosito, carajo, buen madre! ¡Mala ya la hora que dejé traer a la que la mafe! Si es que sí pude, no es tan difícil. Eh, usted se busca el salón y yo preparo el ejercicio, ¿no? Disculpe, ¿será que esta es la casa de María Gelicia? Sí, señor, aquí es. Ah, le hace el favor y le dice que la busca el papá. ¡Ay, señor, cómo está! ¿Cómo le va? ¡Mafe! Eh, mucho gusto, yo soy Julián. Ah, ¿usted es el Julián? ¿Y la señorita como quién viene siendo? Carnaza. Yo no vine aquí a que me presentaran a toda la gente en el fondo del infierno. Yo vine a hablar con Mafe porque necesito que María Felicia me... ¡Papá! ¡Mija, María Felicia, háganme el favor y venga y me presenta aquí al caballero y me dice cuál es el espelote que armaron en esta casa! Pero, ¿por qué será tan raro, no? Porque es que, mire, muchachos, los boyacenses son estructuralmente, socialmente, una gente bien educada. Una gente que tiene niveles de comportamiento. Sí, 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 pero esta es la excepción de la regla, viejo. Porque es que con los jefes del cartel de la papa uno no sabe a qué tener. Sí, señor, si es tan ridículo, ese man está bravo como conmigo. Mire, mire, ¿sabe qué, Frens? Lo que tenemos que hacer es portarnos bien con el cucho, integrarlo y tal, no sé qué. Venga, ponche, ya. Ya no le comidas a usted, señor. Lleva esto. Por lo menos, sirvele más. Yo quisqué pagándole el estudio para que aprienda cosas. Para que sea una buena mujer y vea. ¡Ay, qué vergüenza! Usted me viene a pagar eso. ¿Le parece justo? ¿Le parece eso justo, señora Alicia? Papá, ¿y a usted le parece justo lo que me hizo? Llegó y trató a todo el mundo como un cuero. Es que ni siquiera saludó, papá. Pero si usted no me ha dejado ni siquiera saludar, me tiene aquí encerrado. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le aplauda, qué? ¿La mano se ha de la acogedera o qué? Papá, ya le dije que esos son puros chismes. Ya le expliqué que yo no fui novia de Julián y de nadie. Ay, ¿y qué me dice la señorita Sandra? Se fue donde el señor ese que es de ella. A ver, ¿qué? ¿Se vuelve a jugar tute a rezar el rosario? ¿Me va a decir que se fueron a jugar al papá y a la mamá? ¿Le parece eso bien? Dígame, ¿le parece eso bien, María Felicia? ¿Y yo qué puedo hacer? Dígame, ¿yo qué puedo hacer? A ver, ya verá. Yo sí sé lo que tiene que hacer, ¿o yo? Arreglar inmediatamente sus corotos, ¿o yo? Porque a usted se le va a acabar ya la guachafita y el desorden, muchachita. No, papá. ¿Qué? Yo no me puedo ir ahorita y dejar mi trabajo tirado. ¿Qué? ¿Qué le pasa nada? ¿Cuál trabajo? ¿Qué diantre? Si aquí no hay trabajo, allá sí que hay harto de ojicio en la finca, ¿o yo? ¿Usted? ¿Qué pena, don Lucho? ¿Por qué no viene y se está con nosotros y se come un bocadito? Máfes, se necesita el señor Evariz. Doctorcita, por Dios, ayúdeme. La princesa se me maluquió. Venga. ¿Cuál princesa? Pues la vaquita. La vaquita que usted me dijo que iba a parir bien. Se me está muriendo, doctora. Tranquilo, Evariz. Yo voy para allá, ¿oyó? Camine a ver. Un momento, María Felicia. Desde esa cosa. No se meten cosas que usted no sabe, carajo. Mire, papá. Mucho tiempo me tiré yo, pues, para ganarme un puesto aquí. ¿Y ahora usted viene a descalificarme? Mire, no, señor. Si no me va a ayudar, no estorbe. Con permiso. Un momento, usted no me trata así, María Felicia, ¿oyó? Usted no me trata así porque yo será siendo su talta, ¿oyó? Sí, señor. Con permiso. ¡Respeten mis canas, carajo! Suerte, bueno. Señorita Cortés, cuéntenos por qué decidió ser inspectora de policía del difícil. Bueno, porque yo estudié Derecho, me ofrecieron este cargo y me pareció la mejor oportunidad para aplicar todo lo que he aprendido en la universidad. ¿Y usted, doctor Céspedes? Doctora, usted como psicóloga debe saber que la experiencia no se improvisa. Yo llevo 15 largos y fructíferos años al servicio de las leyes. Además, he sido inspector de policía de aquí del difícil. Conozco perfectamente la gente de este pueblo. Sé cómo es su psicología, ¿no? Así es que con toda esta experiencia, creo que le puedo prestar un gran servicio a la comunidad y al pueblo en general, ¿no? Doctora, enuméreme algunas cualidades que usted considere que tiene para desempeñar el cargo. Bueno, yo tengo dos, que me parece que son las más importantes. El criterio jurídico y la sensatez. Yo, como se lo expresé anteriormente, la experiencia, el equilibrio y la voluntad de servicio. Sí, ¿cómo no? ¿Perdón? Eh, no, es que estoy probando el micrófono. Está como callado. Descanse un momento y revise el micrófono mientras voy por los test para que nos conteste. ¿Voluntad de servicio? Sí. Así como con el caso de Manuela, el de daño en cosa ajena o qué. Señorita, ¿por qué ese tonito tan agresivo es para conmigo, ah? No sea tan cínico. Doctor, Sandra le está hablando del caso de violación que usted tipificó como daño en cosa ajena. Pues, si así lo tipifiqué, fue porque así debía ser. No, eso fue una violación. A usted no le correspondía llevar ese proceso. Usted se equivocó. Mire, señorita, si yo hice algo mal, ¿por qué no va y se lo dice al jurado? Hágalo. Y no se desgasten furias conmigo ahí. ¿Listos? No, doctora. Yo, francamente, estoy muy incómodo con la presencia de la niña de la cámara. Pues, yo entiendo que ella sea amiga de la doctora Paula y que quiere interceder para que ella sea la elegida. Pero yo también tengo mis derechos, me siento incómodo. No se preocupe, doctor. Y más faltaba. Gracias, doctora. Señorita, deje la cámara ahí y muchas gracias. Ya va conmigo. Mire, doctora, lo que pasa es que usted no entiende. Por favor, pregúntele por un caso de violación. Un caso de daño en cosa ajena. Mira, en serio, averigüe sobre el caso de Manuela, se lo suplico. Mire, Sandra, usted está tratando de influir en el jurado para beneficiar a su amiga. Pero con eso lo único que está haciendo es perjudicarla. Más bien, déjeme la cámara instalada y se va. Manuela, déjeme explicarle. Primero tiene que tranquilizarse. La psicóloga está pensando que usted quiere sacar a Céspedes del camino escarbándole el pasado. Es que ya no es cuestión de que me nombren o no. A mí eso ya no me importa. Lo que pasa es que a un tipo como Céspedes no le pueden dar un cargo tan importante. Porque él no tiene criterio. Si quiere, miramos en los archivos de la inspección para que se dé cuenta cómo fue que trabajó Céspedes cuando estaba en el cargo. Ay, Paula, yo no puedo ayudarla en esto. Entiéndame, yo no puedo tomar partido. Más bien, concéntrese en lo suyo. Usted sabe que es buena. No necesita buscar otros argumentos para ganarse ese concurso. A trabajar. ¿Cuánto llevaba de trabajo cuando me llamó? Pues que yo sepa como un día y la otra noche. Don Evaristo, mire. Ese ternero viene muerto. ¿Muerto? ¿Pero cómo me va a decir eso, doctora? Si yo mismo lo sentí y estaba bien. Lo que pasa es que esto a usted le quedó grande, como dijo su papá. Mire, don Evaristo, usted me llamó porque confía en mí. Y le estoy diciendo que este ternero lleva muerto varias horas. Y le estoy diciendo que para salvar la vaca hay que sacar el ternero. Ah, no, 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 doctora. Eso sí, mejor no. Déjeme el animalito quieto, ¿sí? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo esto faltaba y tenía que ser preciso la princesa que no es mía. ¿Preciso viene mi papá a verme trabajar y me pasa esto? Pero tampoco es culpa tuya, mafe. Mire, ¿ah? Mira, más bien de lo que se trata ahora es de que salves esa vaca, sea como sea. Ay, Pachito, yo no voy a poder. ¿Pero por qué no? ¿Ah? ¿Sabes una cosa? Yo más bien me voy a llevar a tu papá de aquí porque ya vi que él es el que te tiene nerviosa. ¡Ay, Pacho! Mire, no se trata de eso. Lo que pasa es que para salvar la vaca hay que hacerle una cesárea. Maldita sea como le roban a uno la plata en la universidad. A mí me enseñaron a hacerle una cesárea, sí, pero en un tablero y con tiza. Ya, jamás me pusieron a hacer una de verdad. Mierda, ¿y entonces qué? ¿Nos jodimos ahora? ¿Ah? Pues va a tocar que te imagines la tiza y el tablero y le hagas, pero ya, pila. Pero, Pacho, ¿yo cómo me voy a meter? ¿Qué tal que me tire yo esa vaca y después... Venga, deje pa' acá la jeringa. Vamos a hacer un preparado y sacrificamos la vaqueta pa' que no sufra. Don Evaristo, no hay nada que hacer. El ternero estaba muerto. Y más fue para que no sepa mucho, pero... Pero eso, a legua se ve, don Evaristo. Pero la culpa la tiene la doctora, don Luis. Porque si ella me dice que no es capaz de salvar al ternerito, yo me busco otro doctor. Un momento, papá. Yo no he decidido sacrificarla. Mire, mija. Vaya Felicia. Yo ya convencí a Don Evaristo. Ella sabe que la vaca no vive. Y agradezca, doctora, que su taita es correcto y me va a reponer la vaca. Pa' pagarme su error. ¿Cuál error? ¿Cuál error? Mire, le estoy diciendo que ese ternero lleva muerto hace muchas horas y que yo no hubiera podido hacer nada. Ese ternero venía mal. Y yo... Voy a hacerle esa cesárea. ¡Mija! ¡Ay, Jesús! ¡Qué malo, vieja! ¡Ese chiquinquera como se lo conoce a Terca, carajo! Y usted, papá, me hace el favor y se va. ¡Para, pues! ¡Ahora que le estoy ayudándome, ese carajo voluntariosa, malagradecida de lo que es usted, carajo! Ah, me está ayudando. Está ayudándome, humillándome y descalificándome así delante de Don Evaristo. No, señora. Después de eso, ni Evaristo ni nadie me van a volver a creer. No van a dejar que vuelva a atenderle a sus animales. Estoy quemándome las pestañas en una universidad para que usted me haga esto. Mire, papá, muchísimas gracias, pero esta no es su finca. Y bien lejos me tocó venirme a mí para que usted no me por debajeara. Así que, si yo le embarro haciéndole esa cesárea a la vaca, déjeme, yo veré cómo pago. No sea tan generoso, ¿sí? María Felicia. Don Lucho. Déjeme decirle que... Don Lucho, don Lucho, cálmese, tranquilo. No, pero es que como que no le ponen cuidado a su taita, carajo. Camine, debe que llegue a su trabajo. Don Luis, no se vaya, don Luis. Evaristo. Mire, doctora, si hay que abrirle la tripa a la princesa, es mejor que lo haga su papá. Mire, don Evaristo, mi papá sabe mucho de vacas, pero no es de taita. Pero es hombre. Entonces, ¿usted cree que yo no soy capaz porque soy mujer? ¿Sabe qué está haciendo, don Evaristo? ¿Sabe qué está haciendo? Me está faltando al respeto. Así como Céspedes le faltó el respeto a su hija, cuando no creyó que lo que decía era verdad, simplemente porque era mujer. Le ayudo, doctora. Ay, Dios mío. Ayúdame. Yo fui muy responsable aceptando ese cargo con mi inspectora. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque yo en la vida me preparé para ser mi inspectora. La universidad sí a uno le dan un badi general de todo, pero yo no estudié para ser inspectora. Yo cuando llegué acá no sabía muchas cosas y todo lo iba aprendiendo a la marcha. Y si Céspedes me gana pues, porque él definitivamente es un viejo zorro y así comete errores que se las gana todas. No comencemos con las bobadas, Paulita. Perdóname, perdóname, perdóname. Mira, si ese tipo sabe algo es porque sencillamente tiene muchísima experiencia. Pero yo estoy absolutamente segura que él en la universidad jamás tomó una clase que se llamara inspectores de policía o algo por el estilo así. Esa bobada, mi hijita, presente ese examen final, nada pierde igual. Ay, se ofrezca, Paula. Bueno, así más tardecito vas al taller que le voy a hacer a los pelados del colegio para que descanses y te vayas tranquila para tu examen. Ay, gracias. Oiga, viejo, yo sí tuve que haber hecho algo muy malo en la otra vida para estar aquí sirviéndoles a ustedes como la chachamú del servicio, ¿no? Y eso que no ha visto el baño. Ay, mi amor, ¿usted por qué no se pone a estudiar mejor mientras yo voy allá a la inspección a refregar un ratico, bueno? Vamos, don Egarito. Sí, a ver, a ver, si estas paticas. Ay, mire, 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 lo sacó, vean, lo sacó. Lo sacó, lo sacó, mija. Dile que aquí se podía. Un momentico, Lucho. Mire, ¿sabes qué le es? Esa peladita que está allá, esa chiquita, hace una vez. Bueno, esa es mía. Eso por aquí los campesinos no quieren fiesta con ella y confían ciegamente en lo que ella les dice. O sea, sí, claro, ¿no ve que ella le ha querido de chiquitica manejar la finca? Sí, a sacarle los noches, las garrapatas y todo eso, y me hace una falta. Ay, don Lucho, pero mucha más falta le va a hacer a la gente por acá cuando ella se vaya. Y no solo a los campesinos, sino a nosotros en la casa. ¿No ve que ella es la que maneja las cosas allá? ¿Sí? Claro, ella es la que organiza, ella es la que regaña. ¡Sale igual de mandona el taita, carajo! Imagínense una vez que nosotras, cuando estábamos donde el compadre... ¿Qué? ¿Qué? ¿Viene? ¿Qué? Yo creo que la va a hacer. ¡Dotora! ¡Dotora! ¡Se levantó! ¡Se levantó la barca! ¡Sí! 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 Me... me da permiso de atisbar. Pero, Penedito, ¿no? Papá... ¡Camine! ¿Sabes qué, papá? Adelántese, yo ahorita voy. Vaya, vaya. Bueno... Yo lo acompaño, doctora. Vicente, Vicente. Vicente, Vicente. Ayúdenme a que todo salga bien. Si usted juega, todos juegan. Síganme las corrientes. ¡Bien! ¡A ver! ¡Ahora todos salgan! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Vicente! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, se trata de hacernos por parejas con la persona que quieran. Pero acá no si nos hacemos con alguien con quien estemos peleando. A ver, ustedes dos acá. Bueno, también se pueden hacer con alguien con quien casi no hablen nunca. Los que están con los papás, vale. Bueno, ahora vamos a secar al compañero. Vamos a empezar quitándole el agua de los brazos. Ay, Juan Diego, ponga nada. ¿No es un estirio? ¿No es un estirio así? ¿Y yo? ¿Listo acá? ¿Listo? Don Vicente, yo mejor póngame con una mujer. Que es que eso de tocarte con un hombre, yo no me gusta, eso es muy feo. ¿Y usted cree que yo estoy feliz, viejo? Pero bueno, dele, hágale a ver que esto es un ejercicio. Vamos a mirar una vez a la persona que tenemos enfrente. Vamos a descubrirte unos ojos lindos. Una sonrisa chévere. Eso. Uno de los dos va a cerrar los ojos y va a recorrer el rostro de la cara del otro. Eso. La frente, la nariz, la boca, el cabello. Y eso es esto. Paula, quiero que te quedes. ¿Qué? Que quiero que te quedes. Que ganes ese concurso. Que quedes aquí, conmigo. Pensé que nunca me iba a decir eso. Oye, ¿es ejercicio o qué? Bueno, no me dejaron que se abracen. Así se paraísos. Perdónenme por haberme metido en su trabajo. No, papá, si yo lo trate tan bien, más mal. Bueno, bueno, ahí ahora le va a dar por su verdadera, carajo. De aquí delante todo el mundo. Yo le llamo para acá, no más. No, no lloré más. ¿Qué pasa con él? Con el tal señor ese Julián por ahí. ¿Es que no me la quiere? Esto sí es. Que su merced es mucho más inteligente que esa flaca de la gamira, carajo. ¿Sí quiere? Yo hablo con él. No, papá. Tenga pa' acá, un tantito. ¿Otra vez se quiere meter en mis cosas? No. ¿Sabes quién es, papá? Más bien, abraza. Queridas y odiadas vacas. Yo sé que no se merecen que les vuelva a escribir después del oso que me hicieron hacer con Julián. Pero quiero contarles que por primera vez en mi vida, mi papá me abrazó. Y eso, eso no lo cambio por nada en el mundo. Bueno, de pronto por un abracito de Julián. No, mentira. En todo caso, quiero contarles que gracias a sus brillantes e inteligentes consejos, lo mío con Julián se dañó. Mejor dicho, estoy que las mato. Pues cuando la gente no está acostumbrada a tocarse, es normal que confunda las cosas. ¿Qué pasa, gracias? Julián. No me hagas caso. No me hagas... Es que yo todavía estoy también como confundido lo del taller. Sí, mira a ver, mijito. Chau. Bueno, señores. Después de esta prueba, nosotros haremos la evaluación definitiva. Y les aseguro que mañana mismo tomará posesión el nuevo inspector. Pues que gane el mejor. Como la cualidad más importante para este cargo es el criterio jurídico, en esta última prueba de casuística, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de formularle un caso al otro para que lo tipifique y lo analice. Doctor Céspedes, formúlele, por favor, el caso a la doctora. Que la doctora gane, que la doctora gane, perdón por haber sacado las monedas, perdón. Hay tanto y digas que la doctora gane, que la doctora gane, Dios mío. Pero según el caso que me plantea el doctor Céspedes, la persona sí podría apelar. Porque a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, sí existe el recurso de apelación para las contravenciones especiales de policía. Doctora, ¿es su turno? Doctor Céspedes, resulta que un hombre abusa sexualmente de una mujer. ¿Usted cómo tipificaría este caso? ¡Eso! ¡Bien! 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 Además, el Céspedes, solito, se clavó el cuchillo. Él creía que había procedido correctamente, pero viera en la cara el frado. Doctor Céspedes, ¿usted cómo pudo tipificar un delito de acceso carnal violento como un daño en vienajero? ¡Eso es absurdo! Además, esa es competencia de un juez. ¿Usted en qué estaba pensando? Ese fue un caso que sucedió hace muchos años. Ella está utilizando las acciones de mi pasado para ganar este concurso. ¡Ay, qué alivio que usted haya ganado! ¡Estoy tan contento! ¡Ay, no! Señorito, muchísimas gracias. Y digan a su hija que muchas gracias con todos. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera tenido fuerzas para ganar. ¡Sí, doctora! ¡Dotorcita, qué bueno que ganó! ¡Eso fueron las monedas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por favor, por acá! ¡Ven! ¡Por favor, por encima! ¡Gracias! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a ser contigo! ¿Sabes qué? Nos vemos más tarde, ¿ok? Gracias. Pero, ¿cuál será la gana de la doctorcita de quedarse en este moridero, ah? Y en Bogotá lo debe tener todo. En Bogotá lo tiene todo, pero acá tiene a Vicente. Ya sé por dónde va el agua el molino. ¿Sabes qué? Ella se dejó aquí por Vicente. O sea, creo que lo que hay que hacer es sacar a Vicente el difícil. ¡Fácil! ¿Qué? ¿No me dirán que vino de buen amigo a hacerme la visita? Pues no. Pero sí vine a proponerle un cruce. ¿Cómo que será? ¿Usted conoce a Vicente Marquez, Narto? Y ha hecho negocios con él. Y los dos sabemos qué clase de negocios, Narto. Pues sí, pero ¿qué es lo que quiere? Yo lo que quiero es que usted le cuente todo eso a Zanamanca. Al capitán del ejército. ¿Qué? ¿Quiere ganar al Magui? ¿Usted qué come que adivina, eh? ¿Listo? Pero usted me ayuda a salir de aquí. Ay, es que estar encanado si es muy... Usted no se imagina las que uno pasa aquí en esta vaina a la cárcel, ¿ah? No se preocupe de unas por otras. Haga de cuenta que eso ya está coronado, Fabio. No se preocupe de una cárcel, 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 no se preocupe de una cárcel.